TIPS 17 CÁTEDRA DE EXCELENCIA PARA EL MINISTERIO PASTORAL Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Eclesiastes 3.10 La universidad debe ser un momento estelar en la biografía de cada persona y del país. Formar sacerdotes es de mucha responsabilidad y requiere desplegar una serie de acertadas acciones para lograrlo. Para la buena formación es menester la buena planificación, para diseñar las estrategias para la formación de ministros de Dios. El procedimiento de cátedra es un documento que sistematiza todos los componentes de cátedra. También organiza, guía a docentes y estudiantes. Y al ser parte del sílabus permite tener una visión macro de la cátedra, su relación y rol con las otras asignaturas y con la carrera. Consejos para la acción Primero, revise algunos documentos, sea sea de un sílabus, procedimiento de cátedra o un plan de clase de alguna universidad en la web. Le será útil para analizar cómo se organizan las carreras en el exterior. Consejo para la acción Segundo, seleccione, defina y estudie el contenido analítico de la cátedra para optimizarlo, para luego dividirlo en varios subcontenidos y a su vez subdivida en temas. En base a esa lista, determine en qué competencias formará a los discípulos. Consejo tercero para la acción Detecte los temas fundamentales de la cátedra Para priorizarlos en categorías, en subtópicos, para preparar los tutoriales, tips u otros Es positivo identificar los temas importantes, trascendentales y fundamentales para planificar la cátedra Consejos para la acción Consejos para la acción cuatro Defina qué saberes y o competencias formativas podrá lograr en la cátedra a impartir Sea específico como Determinar la habilidad a transmitir los conocimientos a construir, las destrezas a fortalecer, los dones a fortalecer y otros Contrastarlos con el perfil del discípulo y del pastor Consejos para la acción cinco Determine qué esperan lograr usted y los estudiantes de la cátedra Defina cuál es el mejor enfoque para sus asignaturas Determine cómo se utilizará en la vida profesional el contenido de la materia Es de gran utilidad Consejo seis para la acción Asuma una estrategia, una metodología, un procedimiento, una ruta determinada para llegar a los resultados formativos previamente determinados Lo ideal es tener su cátedra en el formato de normas y procedimientos ISO Consejos para la acción séptimo Seleccione el material Acciones y herramientas necesarias para la construcción del plan de clase La selección del material, herramientas y dinámicas a aplicar deberá tener relación con la metodología y finalidad de las clases 8. Defina y archive con antelación los recursos didácticos que utilizará en sus clases Como ebooks, infografías, tutoriales, artículos, tesis, tesinas, cursos online, videos, clases expositivas, películas y otros ¡Gracias! 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 Gracias.